¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco, estamos aquí en el campito de fútbol El futuro también va a ser el de básquet, zona deportiva Y hoy lo vamos a estrenar haciendo un circuito por toda la casa, ¿vale? De hecho, la creación de este campo de fútbol la tenéis en mi canal, en un link que tenéis en la descripción de este vídeo Cómo crear todo esto y con la portería que ahora... Y chequear mi canal porque hay sorpresitas también Vale, entonces os explico muy rápidamente lo que vamos a hacer Cada vez que acertamos algo, sea una puntería, un triple o no sé qué Nos restan dos segundos, dos segundos Leemos de aquí a la puerta del gimnasio que no vamos a enseñar por ahora Lo que tenemos en el canal de Kiwi muy pronto Entonces, salimos por aquí botando de básquet Rodeamos aquí, esta Desde la línea hacemos un pase de básquet, ¿vale? No, no, tiene que ir en... Falle, este falle Venimos a buscar la bola pequeña, ¿vale? Me la llevo por aquí, desde aquí, puntería Venimos aquí, triple, bueno, tiro, lo que sea Vamos Vale, tengo aquí puntería a una de las dos escuadras, ¿vale? Háganlo así Vale, tal y como chutas te vas corriendo a hacer un poquito de dribbling aquí Todo a máxima velocidad, ¿vale? Todo a máxima velocidad Salimos aquí Y desde aquí a este punto, lo mismo Puntería Esta es más difícil Cogemos saco de peso, son 15 kilos Lo cogemos como podamos y vamos corriendo hasta la maca esa, ¿vale? Mesa de ping-pong Donde habrá un rival, ¿vale? Esperando Que tiene suerte Va a ser Kiwi Si no, pues tal El que te espera, saca Y es un punto de ping-pong Que sumaría... Que restaría ¿cuántos segundos? Dos segundos Dos, todos Todas las pruebas, dos segundos Resta cinco segundos si ganas el punto de ping-pong Y tal y como acabas, al agua Acaba el tiempo en el momento que tocas el agua ¿Vale? Vamos a empezar Para entonces, el que se... Empieza Sí Vale 100% 100% No quiero lloros, ¿eh? Dale, Alfonso Soy yo ahora Aquí empieza Alfonso ¡Sports! Tres, dos, uno Tiempo ¡Está bien, Eugenio! ¡Está bien, Eugenio! Esto resta Se lleva la puntería No puede fallar No puede fallar la puntería ¡Ah! ¡Ay, qué malo! El triple Va a hacer lo de básquet, tiene lo de fútbol mal ¡Cuidado! ¡Uy, se rompe el aro! El otro chude Llevas bien 20 segundos Vas bien 20 segundos ¿Vale? Otra puntería ¡Aquí! ¡Oye! ¡Y entró! El saco Hasta la maca Hasta la maca Hasta la maca Corriendo Hasta la maca Corriendo ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡25 segundos! ¡Eso! ¡Vamos, hasta la otra! ¡Vale! ¡Un punto! ¡Un punto 3 también! ¡Ah! ¡Kiwi, tío! ¡Kiwi, tío! ¡Kiwi! ¡Uh! No, fair play de Kiwi aquí, eh La verdad es que el ping-pong Es donde chupa segundos Por suerte Ha fallado rápido Vale, han sido más o menos Porque esto a falta de confirmación del VAR Que es la punta de atención Unos 45 segundos 3 2 1 ¡Ya! Vale El pase es malo No le restan 2 segundos Vamos a ver con el pase ¡Va, va, va, va! ¡Va, buena! ¡Buena, buena, buena! El triple tiene que ir adentro ¡Buena! Si metes esto, vas a ganar ¡Dios, no! Venga, va, va, va Esto no puedes fallar ¡Eh, eh, eh! ¡Esa tiba, zaga! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, qué cagada! Dale, 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 dale Que vas muy bien ¡Joder! Dale, dale Si metes esto, vas muy, muy bien ¡Buena, chaval! ¡Coge eso! ¡Buah! ¡Vamos! 53 segundos ¡A falta de bala! ¡Dios! Estaremos ahí, eh El método va a ser un poco antitradicional ¡Guarro! ¡Guarro, sí! ¡Guarro! Bueno, vamos a intentar rascar tiempo Mi mente competitiva me ha dicho eso Y es lo que voy a hacer ¡Ya! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Eh! ¡No! ¡Eh, tío! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena, buena advertised! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Right! ¡Va bien! ¡Corre, correcto, correcto! ¡Corre, correcto! ¡Fun snaps! ¡Ah, tío! ¡¿Qué haces?! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hiciste el pase, hiciste el pase bien y el del final. Y hiciste el del final. Aunque muy avanzado, ¿eh? Cuatro segundos... ¿Qué va? Habrá que calcular, habrá que ver por bar... Yo soy tiempo, kiwi es ping-pong. Graba Spursito, así no se ve nada, ya sabéis por qué es. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Va bien de tiempo. ¡No! ¡No! ¡La puntería, la puntería! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Mételo, mételo, mételo, mételo! ¡No! ¡Puntería! ¡Uy! Zig-zag, 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 la puntería. ¡Qué bonito! ¡El saco, el saco, el saco, el saco, el saco! ¡Corre el push, corre el push! ¡Extracias cuando la pan tiene tiempo! ¡Ah, tiene tiempo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay un tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuarenta segundos! ¡Vamos a hacer la despedida ahí! ¡Cuarenta segundos, muy bien, eh! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado este vídeo, vamos a hacer mucho. El resultado, tíos, es que hemos hecho tiempos muy diferentes, pero como están los... lo de restar los tiempos en cada sitio... Yo pienso, pienso que el orden está... Que gana Alfonso... Que gana Alfonso... No sé... Kiwi segundo, tercero y cuarto. No sé... Que aparezca ahora mismo la clasificación por aquí. Hay uno de los cuatro que se queda sin podio. Seguramente sea Scurso yo, yo creo que soy yo. Nada más, tendréis vídeos en los canales de Scurso enseñando a toda la casa cómo hicimos este campo de fútbol tremendo en el canal de Kiwi. Así que tenéis el link en la descripción, dejad un buen like, si no lo estáis. Activad esta campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en la próxima, chao. Se vienen cositas, se vienen cositas. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.